Juan Carlos Canizales Juan Carlos Canizales Juan Carlos Canizales Leones ahora en su papel de directivo y también como ex pelotero, pelotero importante para el béisbol mexicano. Tigres, Piratas, primero o segundo lugar? Mira, no, no, no podríamos escoger equipo porque el equipo que va a campeonar le tiene que ganar al que sea, pero eso de escoger equipo yo creo que no debe ser lo adecuado, yo creo que con el equipo que juguemos tiene méritos propios por estar dentro del play off y yo creo que demuestran ser grandes equipos. Aquí nos tenemos que preocupar por porque Leones siga con la misma unidad, con el mismo juego que ha estado hasta ahorita y si es Campeche o si es Tigres, le tenemos que ganar esos dos para luego poder enfrentarnos con Puebla, el que llega a la final tiene que ganarle a todos ellos y yo creo que también se merecen respeto y por algo van a estar dentro del playoff. No sería muy ético escoger algún equipo. Perfecto. En términos generales hablamos de una temporada que ha sido positiva, una temporada que está siendo positiva en todos los sentidos, incluso en el aspecto de la asistencia de la afición al estadio. Así es, estamos cerca otra vez del récord que tuvimos el año pasado. La afición ha respondido muy bien también este año y esperemos seguir así, cerrar esto con broche de oro. Tenemos muchas expectativas por que las cosas salgan muy bien. Cerramos, creo que hicimos los movimientos adecuados antes del cierre de la temporada, nos reforzamos en el picheo. Nuestro bullpen, pues sin temor a equivocarme, debe de ser uno de los mejores de la liga. El picheo abridor, pues trajimos a dos picheres zurdos abridores mexicanos de calidad que van a ser de gran aporte ahora para este final de cierre de campaña. Lo mejor está por venir, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, yo creo que se espera lo mejor. Con todo respeto para los peloteros que este año no están con nosotros, pero creemos que este año tenemos un mejor equipo y yo creo que este año se puede lograr. Ya lo escucharon amigos, este año se puede lograr, solamente hay que ir juego a juego. Soy Gaspar Silveira desde el Parque Cuculcán, Álamo, acompañado por José Guerrero Silva en la cámara para Grupo Mega Media.